¿Qué es el patrimonio cultural y material en general? Quisiera compartirles que este proyecto inició en Jalisco, tuvo dos ediciones anteriores. Jalisco es un referente de la psicología identitaria nacional desde tres parteaguas específicos, que son el mariachetequil y la charrería. Sin embargo, nuestra reflexión era que Jalisco no solo es eso. Incluso para los mismos jaliscienses, muchas de las expresiones de cultura son desconocidas. Y nuestra labor en estas dos ediciones anteriores fueron demostrar y poder reconocer que hay mucho más de aquello que está establecido como lo oficial o de aquello que está establecido como lo normal cuando se habla de identidades. Por ejemplo, Jalisco es mucho más que estos otros símbolos. Y bueno, ahora en el caso de Colima, lo que nosotros observamos es que en ocasiones, por ejemplo, desde Jalisco, no es un referente muy fuerte cuando se trata de desplazamientos turísticos. Las personas no deciden de inmediato visitar Colima como decidirían visitar otros destinos. Sin embargo, nosotros nos dimos cuenta, participando en un proyecto anterior, precisamente de lo que andamos en el retrato, que era el proyecto de embajadores culturales de Colima, nos dimos cuenta que aunque el territorio colimense es pequeño, la altura es muy amplia y es muchísimo, muy grande. Y por eso decidimos traer el Congreso en esta edición para Colima, porque hay muchísimo que descubrir y muchísimo que compartir. A continuación, voy a ceder la palabra a nuestro secretario técnico, quien va a aportar mayores generalidades sobre el programa. Y posteriormente, el licenciado Iván Ramos nos ampliará más datos sobre por qué Colima va a hacer el Congreso. Buenos días, pues primeramente agradecer también a los medios, a nuestros acompañantes del Congreso. Yo les voy a hablar sobre el programa. Primeramente, el jueves 24 de mayo tenemos la inauguración, una intervención artística, una exposición del Club Fotográfico de Colima, que es esta parte también integral, que se trata de meter también a las asociaciones civiles dentro del Congreso. Una conferencia magistral, Relaciones del Turismo en el Contexto de las Políticas Culturales, orientadas a la salvaguardia del patrimonio cultural y material, dada por el maestro Lucio Lara Plata, miembro del Sistema Nacional de Capacitación y Profesionalización para Promotores y Gestores Culturales de la Secretaría de Cultura Federal, en el eje temático de Políticas Culturales y salvaguardia del patrimonio cultural y material. Después tenemos una ponencia del maestro Rubén Pérez Sanguiano, coordinador general de asesores del gobierno del Estado de Colima, y en el eje temático de identidad cultural. Después un conversatorio con los maestros artesanos, que es esta parte también de escuchar de viva voz de los maestros artesanos, ya nos hablará después la licenciada Mara, cómo converge su realidad con la actividad domística. Después tenemos una muestra de expresiones de cultura comunitaria. El día viernes 25, tenemos la presentación del libro Comunidades en Movimiento, Aproximaciones a la Expresión Imaterial del Patrimonio Cultural. La conferencia magistral del doctor Salvador Gómez Nieves, de la Universidad de Guadalajara, del Centro Oficial de Ciencias Oficiales Administrativas, en el eje temático de turismo cultural y desarrollo rural. Ponencias simultáneas en los ejes temáticos de turismo cultural y espacios culturales, gestión comunitaria, pública y turística del patrimonio cultural y material. También tenemos, como ya lo comentaba la maestra evangélica, tenemos los talleres simultáneos de bebidas, que son charlas sobre los procesos y la degustación de ron, mezcal o cerveza artesanal. Tenemos el día sábado 26, en Comala, precisamente, el panel de identidad cultural en el paisaje de volcanes, dado por Noé Guerra Pimentel, de Rivera Zarate, y coordinado por Iván Ramos, que se dio en fronte. Conferencia Magistral, gestión turística y redes de cooperación en Comala, por lo mágico, dada por el maestro Mauricio Zavala Cordero, director de la Facultad de Turismo de la Universidad de Colima. Y visitas interpretativas sobre arte rangeliano, cultura del café y ecoparque. Después tenemos el traslado al centro de Comala, y cerramos con la clausura en Playa Cuyutlán, con un rito, música y danza autóctona. También con una cena tipo. Y, pues, parte también es integrar la tradición oral. Vamos a tener una actividad sobre representación de leyendas en el centro de Colima, que es también esta parte de integrar la tradición oral a nuestro Congreso. Bueno, pues, se dio todo por mi parte.